En las últimas horas, el Ejército Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, capturó a dos presuntos integrantes del Clan del Golfo, en el municipio de La Jagua de Ibirico, Cesar. La décima brigada del Ejército Nacional en desarrollo de una operación interinstitucional con la Fiscalía General de la Nación, logró la captura de dos hombres que presuntamente pertenecerían al Grupo Armado Organizado Clan del Golfo. Este resultado se dio gracias al trabajo de inteligencia realizado por las Fuerzas Militares. Tropas del Batallón Especial Energético y Vial Número 2 realizaron dos operaciones paralelas, que llevaron a que este martes 3 de octubre de 2023 fueran allanados unos inmuebles en el barrio El Progreso, municipio de La Jagua de Ibirico, Cesar, y en el barrio Trujillo, municipio de Agustín Codazzi, donde se llegó a la aprehensión de dos delincuentes. Estos sujetos tenían orden de captura expedida por la Fiscalía 7 Especializada de Bogotá y quedaron a disposición de la autoridad competente para su respectiva judicialización. Ponga su vehículo en manos expertas. Taller Car Servi. Mecánica en general, latonería, pintura, electricidad, overhaul. Carrera 6, número 2096. Estamos ubicados en Carrera 6, número 2096, Barrio San Jorge, Valle Dupar. Taller Car Servi. Taller Car Servi.